Y Argentina también está presente en la conferencia. Bienvenida Argentina. Paula Álvarez. 18 años. De Jujuy. Sí señor, estudiante soltera. Argentina, al rojo internacional. Giros, existen cien y un estado de coma. Y viare un poco de pozo dispuesto. Giros, volte de a vuelta y ver que pasa allá afuera. De todo el mundo viene y no verás. ¿Y otro dónde estás? Estoy imaginando mi autoridad. Este es un gran invasión. Estoy queriéndose otra. No te quiero más, no te quiero más. No te quiero más. Mi necesidad se va a bonificarlo con las demás. Así mi luna lleva a vos. Así yo llevo a tu luna. Giros, todo va a vueltas como una gran pelota. Todo va a vueltas casi ni se trota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Giros, todo va a vueltas. Y nos vamos a regresar. Y nos vamos a regresar.